Música ¡Vente con vida! ¡Ah, por eso! Si se mueren a carro, no los puedo. ¡Hazme un favor! ¡Manténse con vida! ¡Corres, corres, corres, corres! ¡Está roto, está en casa! ¡Está roto, está roto! ¡Ataquemos, piden! ¡Galito! ¡Tomemos ese hito! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Está roto, está roto, está roto! ¡Rastreando a unos pies! ¡Ya te rodeo! ¿Está atrás de ti? ¡Venga, ya caí! ¡Está roto, está roto! ¡Está roto, está ahí! ¡No, no traigo presión, sniper! ¡Directo es contigo! ¡Punto, qué! ¡Gracias, güero! ¡Apache aéreo de precisión enemigo! ¡No, atento! ¡Apache aéreo de precisión enemigo! ¡Atento! ¡Está roto bien! ¡Va, va, va, cómese! ¡Te hablan pinche bimbo! ¡Ojo alegre! ¡Yo! ¡Bimbo se la come! ¡Completa! ¡Apérate! ¡Porque no estás tú, dile! ¡Cámara, bimbo! ¡Te extrañen, Mila! ¡Ay, Jesús Cristo! ¡Me gusta cómo juegan a Lulú! ¡No como el Gabo! ¡Que nomás no mata! ¡No! ¡Pérate! ¡Que yo no odio ni una! ¡Algo sí! ¡Es como el Gabo, Lulú! ¡Ay, Jesús! ¡Mira, Mila! ¡Me convertí en una corona! ¿No quieres? ¡Pasa que le guste la trampa! ¡Ay, sí! ¡Es cierto! ¡Es probable! ¡Que el rato me chica! ¡Eso era José el mismo! ¡Por eso me estaba reclamando! ¡Ah, entonces págaselo, güey! ¡Ah! ¡No, mi madre, güey! ¡Ah! ¡Ese fue el que se comió el pa... ¡Ah! ¡Ojo! ¡Siento que me están! ¡Eso era tú! ¡Baila y pastel! ¡Todos los que me parre el pastel de una vez, güey! ¡Para hacer tú! ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama ese? ¡No me fue entrando en el Gabo! ¡Sí, yo pensaba que era del Gabo! ¡Ah, nomás! ¡Santiago! ¿Cómo estás? ¡Hola, bebé! ¡Hola, bebé! ¿Cómo has estado? ¡Ojo alegre yo! ¿Por qué? ¿Por qué ojo alegre? O sea, sí, no te lo voy a dejar, pero... ¡No me eximas! ¡Hoy voy a intentar jugar con... ¡Hoy voy a intentar jugar con... ¡Eso es entrando al área! ¡Víjate el entrenamiento! ¡Veamos lo que aprendieron! ¿Sí, de veras? ¡Sí, de veras! ¡De veras! Para intentar... Para ganarle al Mina, digo, al Bimbo... No, te va a ver el Gabo y va a decir ahorita como a mí. Deja de hacerle verga. Si en esta partida no va con el Aquil, ya sabe por qué. Deja de hacerle verga con el Esnay Verga. Una desculpita por adelantado. De una vez más, ya se los ha advertido. ¿Sabes que tengo la razón? Pues uno tiene que aprender. Si no, como uno va a mejorar. Si uno no la caga, primero como va a aprender. El enemigo entrando en el área. El enemigo está todo en la zona. ¡Ay! Es el estilo de la recompensa activa. Derríbalo. No mames, no había ni una. ¡Ay! Miren una cajita de esas de las morales. Estas con la que me van aavor. ¡Déjate una aquí! ¡Sinvolviendo! Y... Caja de suministros, vamos a asegurar... ¿Ya brincaron en Emila? ¿Se fue para su casa, que no es? ¿Se va a dar aliado en línea? ¿Nos está campeando? ¡Con taco, aquí! ¿Tiene un A.B.? ¡U.A.B.! ¡Adiado en línea! Que le rompan su miski, miski, para que se le quite... No caer con nosotros. ¿Qué ha visto con eso? ¡Contacto, aquí! ¡Lanzando a tu vida! ¡No tiene nada, cuidado! No tiene nada ya, se va a robar mis armas. ¡Adiado en línea! ¡Ay, sí, cómo va! ¡Ya, sí, novia! ¡No cajeron los dos! 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 Para agarrarlos a besotes, unos pinches besos, vamos a agarrarlos, pinches camperos. No, pues yo esté abajo. ¿Qué? No, 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 no. ¡Estúpida! ¡Me espaldas! ¡Me despeinas! ¡Siguiendo al enemigo! ¡Abajo, arriba, abajo, arriba, abajo! ¡Arriba, arriba! ¡Los reforzados están en camino! El de arriba que esté aquí we. Los pueden esperar, los pueden estar ahí. ¡Me rebeguen! ¡No! ¡Den uno atrás! ¡Nun uno atrás también! ¡Al otro lado! ¡No me querés y lo van! ¡Ah! ¡No, no! ¡Está roto, está roto! ¡Está roto, mira, mira! No tenemos ese remate we. Nos vemos ese remate we. Hola de nuevo, ahora por aquí Hola Isaac, qué hermoso Muchas gracias Gracias por venir a Isaac Isaac, perdón No te voy, no te voy Tienes otra oportunidad para marcar la diferencia No manches, mi lanza robada La que le robaste Sí, ve, el gali lleva uno, tú llevas cuatro Hombre, mira ¿Quién te hizo así y tú así no eras? Ese Joe, ¿verdad? Ese Joe te ha cambiado ¡Ay, no! ¡No! Es primero llamada Cúlpame, mira Y la utilización positiva del objetivo Hagamos esto ¡No, no nos culpan a las mujeres! No los armas Las balas ¡Ay, no agarren mis naves! ¡Qué pendeja! Cámara, mira Recuerda No, no, no quiere, Mila, te lo juro. Yo no soy de cambiar como el Mila. Vamos a romper pichos. Tira una vez, tira una vez. Yo voy a caerle entre mis kibis y ese piche bondi. Tira una vez, tira una vez. Alguien, salgo arriba. A cazarlos. Hay unos patitos, saltados ahí. Marcando destino. ¿Llego de munición acá? Yo también, tú de arriba. Pero, ¿acá con el lumen? Rastreando al hostil. Veo un hostil. Objetivo de recompensa abatido. Bien. Contacto, aquí. ¿Vamos a subir? Sí, yo estoy aquí arriba, pero hay que subir. Recibí la solicitud. Ataque de recibo activo. ¡Ahora! ¡Espermín! ¿A qué noto? ¿Aparto uno? El licómetro lo cayó, no puedo encontrar. ¿Pretá y otra? ¿Rota? ¡No! ¡Qué chiquei! Me cayó por la espalda. ¿Está roto hasta allá? ¿No es mí? ¿Aplacar o qué? ¿Cinco patitos más, pa? ¿El tambo, el agua? ¡Hola, Héctor! ¿Cómo estás? Bienvenido. Llevo tres, Llevo tres. ¿Ya mataste al que te chingó, Llevo? ¡Eres un legando! ¿Ah, qué significa? ¡Cámaras, dale! ¿Y por qué chingón? ¡Cámaras! ¡Vamos! 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 ¿Qué ha tenido aquí, güey? ¿El tambo en la web? ¿La victoria está cerca? No, ahí está. Vean. ¿Y aquí, chico, amigo? El resurgimiento ya no estará disponible. ¡Mantente aderta! ¿Está bien roto el de ahí del tambo en la web? ¡Eres unidos, los precios volvieron a la normalidad! ¿Está por aquí? ¿Está un toque ching. ¿Hasta arriba? ¡Hola! ¿Está bien? ¡En medio, está! ¿Soldado enemigo, cerca? ¿Vale? ¡Vale! ¡Vale! ¡En serio! ¡Aquí hay movimiento! ¡Miembro del peloton desplegado! Tú me quebró la cámara. Ya ves, por andarme dando mis piquetes en la esquina, Lulú. Tráselo, ya vamos, ya vamos, ya vamos. Tráselo, muérete. Vente. Ven, perra, no te vayas, dame unos besos. Te va a caer uno. ¡Ahhh! ¡Ahhh! Yo estoy roto. ¡Ea, aún estoy roto! Morido, morido. ¡A morirnos, vamos a morir! ¿Claritas, orejas? Sí, 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 sí. ¡Suscríbete! ¡Ahhh! 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 ¡Oftin marcado! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ya está, pinche rosa, abajo! ¡Ahhh! ¡Y la mitad leyes de agarrándose! ¡Ahhh! ¡Wa ¿Cómo me estás dando si ya vengo acá?! Vámonos, Luto, a defenderí. Ya voy, bebé. Aguántame ahí. Bájate, bájate, bájate. Venga a tu madre, pendejo. Uy, hijo de ese perro verde. ¿Para qué voy a revivir? No, 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 no. Cúrame, Mila, cúrame, eh. ¡Aaah! ¡Contacto! ¡Muerto! ¡Dame el ruido! ¿Hacás otro tú, Mila? ¡Mila, Mila, Mila! ¡Fuega, Mila! Yo traigo dinero. ¡Hacá bien! Mito de nuevo, a viste. Los compas están en la mano, se la arrastó. ¡Ay, pinche gala! ¡Y me sacaste un puto! No pude agarrar el caleco. ¡Así que lo trae! Veo a un hostil. ¡Esto se gana! ¡Esto se gana! Están rastreando al hostil. ¿Vienen entrando acá de este lado, por atrás? Punto de encuentro establecido. Quedanos arriba, quedanos arriba. Negativo. Vamos. ¡Qué disparan! ¡Qué veo aún así! ¡Qué quedan, me vayan, 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 me vayan. ¡Qué è la madre, que se quedan, me vayan, 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 me vayan... ¡Adiós! ¡Oh, huevos! ¡Oh, veja! ¡Es una pincha gata! ¡Oh, huevo! ¡Pincha gita! ¡Oh, huevo! ¡Pero pachénganos dos pedazos! ¡No, si estaba! ¡No, si estaba! La madre, la madre, no me lo dije de ella, no me lo dije. Son chihuahuas, lo siento. Tenemos que serriato la mierda. Vámonos. Vámonos, que no le cumpla. Vámonos, mamá. Vámonos. Ay, mamá, mamá. Pásate patitos. 11 ala 5 ahí esta 5 patitos gane matas mejor que el gary dice el vivo que mato mejor que tu gary que pedo ah ay ay no mames criaron un clip oye saco todo el estrés con esta saque el estrés ya me hacía falta ay no mames ay ay dios les gane les gane a los dos aunque bueno que no me traje el snaper porque si no aprovechamos para preparar esta se gana la primera no la segunda la primera la primera y win les hacía falta yo para ganar la 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 ¿Qué agarraste en la caja? La aleta roja. Resurgimiento. Vamos a la zona segura. A ver, a ver, a la zona. En el barco, un cochinero. Siempre. En la zona. Y la luz, un cochinero. En el barco, un cochinero. En el tercero, hay gente. Primero, también. Primero y tercero. Marqué un destino. Venga, tráeme de matar para que se le rompa a su pinche. Es mejor atacar cuerpo a tierra por donde le janeo. Ataque de racismo. Espera, espera, espera. Espera, ven. Abajo, ya. El enemigo los tiene en el radar. Atentos. Vamos a la zona segura. No tenemos todo el miedo. No tenemos todo el miedo. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Y yo, bien. Ya me tiro al pita. No vamos. Estoy mi pendeja. Termino el escaneo de ocupación. Y yo. Ataque de la zona. Pues claro que ya te fueron use dir the same checking Back in the page No este abajo Mario Marcando un punto de reunión y quien venia Contrato completado el pago esta autorizado que si se fueron para No Que no va a haber No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Hemos tirado uno ahí, ¿no? Marcando nuestro punto de encuentro ¡Ojo, colegio! ¡Ojo! ¡Ah! ¡Utraslo mejor esta vez! ¡Qué cosa! ¡UAB, enemigo activo! ¡Ataquen el enemigo enemigo! ¡Ven a contacto! ¡Ven a contacto! ¡Los refuerzos de táctica activo! ¡No te dan los terrenos! ¡Adelante! ¡Ven para acá! ¡Pero, no! ¡Pinche perro! Se quedó una balda ¡Aaah! ¡Fuelo! ¡El objetivo parece ser hostil! ¡No! ¡Venga, no traigo balda! ¡Vuelve a gober! ¡Venga, vamos! ¡Es porque me agarra! ¡El objetivo parece ser hostil! ¡No! ¡No! ¿Qué pasa? Entre tres culeros Verga madre No disparan La zona cinta, costos ajustados en las estaciones de suministro Hostiles entrando al área, vigilen el cielo Necesito balas Agarra de ahí de adentro, balistas Mira, mira, mira Rastreo unos timla Dígame 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 No mames, agarraron la pinche Cuidado a su seis El resurgimiento ya no será posible Podría servirle a alguien ¿Usted cómo haces? Los precios volvieron a la normalidad ¿Negate? Ataque de racismo enemigo Tenga cuidado No, 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 porres para acá No, porres para acá No, no, no Está muy cerca No mames Yo me río, yo me río No, 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 no No, no. Ajá, me están disparando, pero de allá de enfrente, wey Sí, es de enfrente, wey Eso es de baja, wey No traigo una placa, soy una leyuga Perra madre Ay pues ¡No disparan! De arriba de... El objetivo parece ser hostil ¿Tenemos? ¿Rombo aquí? ¿En la tienda? ¿En la tienda de... ¿De qué hay gente? Ay no me dejó marcar de la piscina No me atoré ¡Qué puta madre! Se mató ¡Vierda! Se mató ¡Se va a levantar! ¡No mames cabrón! ¿Qué damos? ¿Pudimos haber quedado? ¿Entre todos? No es por uno pinches puto Soy una riata la verga Jajajajaja ¡ ignomelote! Y ¡K surf! ¡Sosiegate! ¿Cómo así? ¡Uy, señora que ya me dio pena! ¡Papá con las trechas! Y en esta no hice nada, Teli. Sin pena, sin pena, Lulú. Aquí todos somos... ¡Eh, sacó al milagro! ¡Ah, pinche milagro! ¡Cámara, milagro! ¡Ay, perdónenme! Se me olvidó que estaba con Lulú. ¡La cámara! ¿Y el milagro? ¿Se fue? ¿Se salió? ¡Sí, no me apareció con el... ¡Ah, y el Gabo también! ¿Y el Gabo también? ¿Qué? ¿Qué? Ya nos dejaron como novia de pueblo. ¿Qué? ¿No me dejó nada? Al Gabo ya lo invité. Que el Milagro no me aparece conectado. Sí, a mí tampoco. A ver, ¿dónde estás? Porque no me apareces acá. Te voy a mandar. Solicito, solicita. Habilita... Ah, 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 ah. ¿No? 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 Ah, 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 ah. Ahora invitamos al... Al Ryan y al Kevin. ¿Y el Gali? El otro. Yo aquí ando. El Gali. Aquí ando, dice. El Gabo. El Gabo. A ver. No me aparece. ¿Te parece a ti? Al Gabo sí, le mandé invitación Déjales, pongo en el grupo Cámara, don Marqués El Gabo sí me sale Estoy mandando invitación El que sí no me aparece es el Mila El Mila se ha de haber ido por unas gringas Y uno aquí se fría Pero así sin avisar Así se va, a veces así sin avisar Siempre se va, sí No se me acostumbra A mí nunca me deja sin avisar Sí, 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 sí Hasta no de embargo Parece que el Gabo fue a agarrar una Chevy Y se movió de ahí de donde está Por si me aparece conectado Pues lo esperamos Ya, aparece acá ¿Quién es Mila? No, el Gabriel Torre Uno es Yamil Gutiérrez Y el otro es Gabriel Torre, ¿no? Ajá Sí, el Yamil es otro maricón ¿Otro maricón? Ajá Ok Hola Noah, ¿cómo estás? No, soy caro Ah, que ya va a entrar el Gabo Que se le congeló el juego Es que también compra las consolas pirata Que no manche ¿Juega con el Play 2? Sí ¿Juega con el Play 2? Sí, sí No, el juego Y yo No manita que esa cosa lo cargue Yo bien inocente Te creo todo lo que me dices Aparte que venga Hay que pasarlo por tres El primo sacó la visa Y lo dejaste Como novia de pueblo ¿Qué mala onda? No sé si tiene cara Los cuatro Él había ido ¿Qué? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ahorita vamos a ver si yo la cagué Porque creo que sí fui yo Pasé a 3 contra 4 No estuvo tan mal A ver Gigi's Ah, que dice Mila Que si un 1 contra 1 Si le ganas Hola, muchísimas gracias por ese like Muchas, muchas gracias, gracias Ay, no olviden dejar la reaction, la compartida Síguenme en Facebook, en Instagram, en TikTok ¿Tienes aún? Sí, me invité a Brian, pero no sé dónde está Ah, ya está el Bimbo Ya está el Bimbo 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 Es que no sé con qué cuenta estás Sí, me puso Simón, pero ya en la noche Como a las 9 llego ahí Me puso Yo pensé que ya te había avisado Para que pasaras por él ¿A mí? ¿De qué? ¿De qué estamos hablando? Hey Cámara Bimbo No se actualizó mi lista de partidas Digo, mis amigues Mis amigues ¿Eres Marques SLP o el Marques de Marques? Ya cambió la Bimbo, creo Andale Bimbo Cámara Bimbo No tenemos todo el día Ah, pues sí, ya es noche, ¿verdad? Ah, por eso vino Ah, está como Marques Ir Marques Yo lo invité Ah, va, 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 va Aguanta que Cerrar el juego Aguanta que cerrar el juego No te entendí Ni me argas Ah, va a cambiar de usuario a lo mejor Ah Este, ¿qué, qué? Ah, que si le ganas a Almila en uno contra uno Yo gano 30 dólares Pero si pierdes Este Este, este Tengo que hacer 8 horas Le va No pierdas No pierdas Tienes que ganar Le va a mandar a Almila Que se deje ganar, ¿eh? Buenas Acabo de llegar ¿Hay espacio? ¿O más tarde? ¡Vente! Porque el pinche Bimbo no se une Ah, o sea no Ah, se le quieres dejar afuera al Bimbo Aguanta, cerrar el La de puto Es que el pinche Bimbo no se une Le tiene uno que rogar Como si fuera Ah, pues sí, ya es noche Ah Me cansé de despertar ¿Con el Mila? No ¿Cómo que con el Mila? ¿Le vas a entrar con el Mila o qué? No te lo voy a tirar Tienes que dar lo máximo de ti Tienes que esforzarte Y yo tengo que ganar esos 30 dólares Por favor Hazlo por una buena causa Es para la casa hogar de Lulugaming Ya, teníamos uno Ni modo Entró el Power Ranger Vamos Esos hermanazos Ya, ya Pícatelo Bimbo Ahorita Esa Blue Demon ¿Cómo andan? Los rudos Los rudos Los rudos Los rudos Haciéndolos Ahorita verás ¿Pero el demonio es técnico o no? ¿Ah, sí? ¿Sí? ¿Tú sabías? ¿Qué haces? Ah, por eso, señora Ah, por eso, señora Ah, por eso, Mayanna No Es que yo soy pobre Y no tengo Amazon Pura tele abierta Nomás veo Venga la alegría Y este Y así Pura antena de conejito Ah, mija Cuevana.tv Apúntenle Cuevana Ah, ah, para A ver Para ver Para ver, ¿serios? Para todo Para él Para todo No 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 Huevara Como huevos ¿Se escribe? Huevara Como huevo Ah, caray Va a estar cabrón Pero lo voy a intentar No, no No, no No, no Eso puede Luego me la Metieron rechueco En el examen Me maté hoy Ay, qué sabe A ver Ojo Pueden levantar Una de mancha A la fepad Digo Una queja a la fepad No se deje Primero un fuego ¿Cómo sí? ¿Por qué? ¿Reprobaste? No, que ibas a estudiar Y no sé qué ¿Por eso no venías a jugar conmigo? Se acabó la práctica Se me hace que te fuiste de pinche borracho Y por eso te dan Por miles entrando al área Vigílenme Ah Ya no voy a decir nada de esto Soy una mierda la verga Es que todo bien chido Hasta la drama de los perros Hasta la drama Hasta yo hubiera dicho otras cosas Es que me chilean los dos No pensé que les fuera a ganar Eso no pasa con frecuencia No, no sé si pasé No, no, así está No, la neta Siempre recrobaba Entregale que no, no, no No, 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 la neta Las margen del examen Apachado al tirador Ahora le sí ¡Abre la piche, cádame! ¿Fue el sentido de la palabra? Sí, se calcaba Camiones cintados de vuelta al área ¡Prepárense! Gracias por ese like ¡Oh, el movimiento fue! ¡Aj, cuento perra madre! ¡Me atropelló! ¡Me atropelló! ¡Me atropelló! ¡No puede brincar! ¡Me mató a mí el pendejo! ¡No mames! ¡Voy! 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 ¡Ya trae un ataque! ¡Ay! ¡Ay! ¡Me atropelló! ¡Me atropelló! ¡Me atropelló! ¡En la mera frente! ¡Aquí tenemos! ¡Aquí tenemos! ¡Aquí está activada! ¡Aquí está activada! ¡Soy tu aliado! ¡Búsqueda completa! ¡Respérense a la base! ¡Me disparan! ¡Ya está muerto! ¡Vio la muestra el carico! ¡Toma! ¡Toma! ¿Se quiere ese remate? Bueno, pude. Ni se lo merecía. Sí, pero a mí me atropelló la mierda. Encontré suministros médicos. Dejo dinero para las armas. Y tenemos marcando al vendedor. A ver. Dos dos aquí. No, pues. Y ya sacaste el... Falta dinero. O techo nada. Por ahí como se está. ¿Cuánto no está? Ahí está la tienda, güey. Ya, bueno, ya. Cabrón, ven las violas. Hay armada abierta para que vaya. Yo no. Echame tu amarillo. Este es tu amarillo. A ti hay un ataque. Ah, güey, güey. Ya está, ya está. Armamento aliado en camino. No lo he hecho aquí, ¿verdad? No sé de qué precio. Ok. Sí, lo he hecho aquí. Contacto para estar... Acá me la p***. Para que nos maten, ¿no? ¿Eh? Vamos a tirar más la voz. La voy a dejar ahí. ¡No! ¡Va! Tenemos gente en esta casa. Marcando un punto de reunión. Todos con tu ojos armados. ¿Qué? Acá me están tirando. Uno de cuatro está atendido. ¡Jueve en el mundo activo! ¡Ay! ¡36! ¡Los tiros! ¡Me disparan! Sí, sí, no hay que agarrar. ¡Qué rico! ¡Oh, la verdad! ¿Ah, no? ¿Qué pago reyes? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Me dieron en toda mi madre? ¿Cuándo? Marcando destino. Vamos a... ¡Ah, ya lo vi, ya lo vi! ¡Debo que regla! ¡Marcando nuestro punto de encuentro! Ahí está. ¡Ay! Los amigos están aquí arriba. ¡Avanza! ¡Avanza! Yo ya voy por ese. En el... En el punto... ¡Marillete! Tiene una entrega de armamento. ¡Anda! ¡Es perdón al balón! ¡No, no, no! ¡Por ahí está arriba! ¡Avanza! ¡A tu punto! ¡Arriba de mí, no! ¡Arriba! ¡A marillete! ¡A marillete! ¡A marillete! ¡A marillete! ¡A marillete! ¡Arre, arre! ¡A marillete! ¡Lanzando uno de fragmentación! ¡A marillete! ¡Ah! ¡El enemigo es grande en el área! ¡No! ¡Lo dejé bien! ¡Marillete! 1 me dio me faltó 1 voy pa allá hijo de sumiskinis no la limpió te curaré rápido no la escalera se quedo una bala No, no lo perdí, güey. Regresamos a la primera línea. Sí puedo jugar. ¿Ahora sí te das permiso? Qué buena onda. Ya lo dije, güey. Ya lo saquearon, estén alerta. El equipo enemigo rastrea su ubicación. ¿Tienes amenaza 3, Gary? Vigilen el cielo. Es el güey que está aquí a un lado. Se traía el sniper. Dice que viene por mí. Aquí te espero, dile. Ahí viene por mí, hermano, tengo miedo. Me voy a dormir esta noche. ¿Tienes amenaza? ¿Tienes conmigo estos güeyes? ¿Verdad? No es un viaje. Humanos del líder. ¿Verdad? No me veo que ya en contra. Me voy a entrar atrás. Me voy a entrar atrás. No me voy a entrar. Me voy a meter. Ya no me voy a meter. ¡Los hostiles me disparan! ¿Naranja? ¿Tienes uno atrás, Naranja? ¿Tienes uno atrás? Pero traigo placas. ¡Naranja! ¡Me disparan! El objetivo para ellos está de aquí. Son dos. ¡Naranja! Yo pensé que era el otro. No, no traigo placas. Lleguen abajo estos, güey. Diga, pero no traigo ni una placa, güey. ¿Dónde, puta? ¡Corre, perra, corre! ¡No hay placas, güey! ¡No vale! ¡No hay placas! ¡Los cazadores perdieron nuestro rastro! ¡Se ven en el rastro, mierda! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Aaaan! ¡Ay, no! ¡Ojetivo confirmado! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Marita! ¡Sí, sí! ¡Diles, diles! ¡Ay, es que me amarraron como joderco! ¡Esto es un tiempo ya no estará listo! ¡Como el de la canaca! ¡Vantente a ver! ¡Sí, güey! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No son un cazador! 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 ¡Vamos. Te vas a aferrar, lánzale. ¡Veo a unos tílios! ¡Veo a unos tílios! ¡Tres granadas! ¡Granadas! ¡Ay, quiero pegar arriba! ¡Ja, ja, ja! ¡Andale, así! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Así mero! ¡Vamos, ya tenés a matar un cazador! ¡Algo así! ¡Cuatro cabrón! ¡Ja, ja, ja! ¡Este ahí abajo, mira! ¡Atacando al tirador! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Atacando! Pile Regresa por ti, perra Se me mató ¿Tiene gente algo? Si, aquí con... Marca, tengo gente aquí dentro No, soy yo, soy ¿Dónde vienen? ¿Dónde vienen estos güeyes? Aquí está, que rica ¿Dónde vienen estos güeyes? ¿Dónde vienen estos güeyes? ¿Dónde vienen estos güeyes? ¿Dónde vienen estos güeyes? Buena, buena, buena Yo soy bien de atrás y bien delante Pero ya no pude tirar nada Se veré Ah, es que era Tyson güey Ah, es que era Tyson güey Eh, va Ah, puertas Era Tyson TV güey, no mames ¿Qué vas haciendo Tyson cuando revir güey? ¿En serio era Tyson? ¿No me estás choreando? No, es que son moscata Al rato voy a salir en el YouTube, eh Me va a hacer famosa Y ya no voy a querer jugar con ustedes Mañana, entre otras noticias Lulu ha sido variada Aprovechemos para... Por exceso de manques Blue camping, la va de mano Si, Blue camping Blue camping Variada Pues, ¿qué está aquí? ¿Qué? Me dieron Es Lulu camping Ah, sí Nila dijo que Lulu trae hacks Ah, esa que ya ¡Lanzando una de fragmentación! Es que ahí me llegó a la América, aparte Es que Lulu siempre trae hacks Ay, pero... Ahora sí hace porque ganó la win hace rato El enemigo entrando en el área Activa las despertivas Sí, pero ahorita me dejó a... A su equipo que se roba las kills Así como... ¿Cómo? O sea... ¿Qué haces? Si dije... ¿Cómo acabo el Ranger, eh? Porque... Soy... Ojo, eh, ojo Yo voy a estar a tanto de las kills Que tengo que ser Que las voy a ir contando Las voy a ir contando Cada ciento treinta de gana es una kill ¿Sí? No sé Pa' robadas al cabo, eh Eh... Están hablando entre ellos A mí no me metas Es plática de dos, tres es chismes Díceselos, díceselos Ojo, le voy a ir metiéndome a mí Ojo, le digo entrando en el área Che, pinches y sañosa Dile, dile ¿Qué culpa tengo? Ay, el mundo arder, ya sabes Oh, ese gani, eh Ese gani es como cuchillito de palo Metió el trío Metió el trío Metió el trío Véngase pa' acá Se cargó la de payaso ¡Ah! Me lagué Ya salió Enemigo entrando en el área Vamos pa' acá, vete Vamos a darnos un pichito tuyo, wey Vamos a darnos unos besos Cuálmele, dídenme Adéntale al baile que le vas a dar a Lulú, wey Objetivo confirmado El de Lulú es especial Ese no cualquiera, no cualquiera se lo da ¡Salvado enemigo cerca! Quiero un privado Veamos lo que aprendieron Ahí nomás Te está espantando de chamba Ahí está en el... ahí está en el stream del Mila, wey Ah, como el mirado ¡Jámené, jámené! ¡Vámoné, vámoné! ¿Dónde, dónde, dónde? Me gusta estar aquí Me gusta estar aquí No sé si quieres ir ahí ¿Dónde, dónde es? Es que no muestras tenemos Ya, 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 ya Ah, va Sí Acabas lo que usted va al baño Tío, pero... En lo que llega a Lulú, la ganamos, wey Sí, ahorita la sacamos, wey Ya cuando lleguen, vamos a mantener Y consigan puntos para regresarlos más rápido Acabo Ataque de racimo aliado llegando ¡A la cámara! ¡A la cámara! ¡No, no, no! ¡No se mueven! ¿Dónde estaba? ¡A la cámara! ¡No te esperamos! ¡Espérate! ¡Ah, regresaste por tu pique! ¡Vamos, otra vez! ¡A la bebé! ¡A la bebé, a la bebé! Ahora sí, les cayó la pierce, chamacos Objetivo de la recompensa activo ¡Derríbalo! ¡Quierta! Vamos al arca, monita chile ¡Sí! ¡Aquí hay uno muerto, wey! ¡Oscilas descubiertos! ¡Arriba, abajo! ¡Aaah! ¡Increíble! ¡Aquí hay que abajo! ¡Aquí tenemos contacto! ¡Increíble! ¡Ya nada más quédese, wey! ¡Ya nada más quédese! ¡Ostiles entrando al área! ¡Ya cayó el otro! ¡Ya cayó el otro! ¡Ya lo revivió! ¡Ya lo revivió! ¡Ya lo revivió! ¡Ahí no! ¡Apa, ahí una resequente! ¡Ping** otro! ¡Ladá, pues sí! ¡Sí, la mancha! ¡Vaya, pues vaya! ¡Fuerga, tengo otro, wey! ¡Me dijo! ¡Vaya, lato! ¡Me ha sido el hermano! ¡Me ha sido el hermano! ¡¿Quién lo mató?! ¡Regresamos a la primera línea! ¡Ven por ellos! ¡Querramos! ¡Uno, dos, tres! ¡Yo y la Luluz! ¡Pelate Luluz! ¡Pelate cabrón! ¡No, vamos a chile y calar! ¡Pelate Luluz! ¡Miembro del pelotón redesplegado! ¡El gato está muy cerca! ¡Ah, nadie! ¡Hola, verda! ¡Hola, verda! ¡Hola, verda! ¡Aguanta, verda! ¡Los loquitos están enojados! James Anthony. Hola, my friend. Gracias por tu like. ¡Aguanta, verda! ¡Ahí uno! ¡Aguanta, verda! ¡Aguanta, verda! ¡Aguanta, verda! ¿Dónde, wey? ¡Sniperes, wey! ¡Ahí, ahí! ¿Dónde marqué, wey? ¡En el cuartito! ¡Ahí, déjalo! ¡Le echa un ojo aquí, wey! ¡Ya lo vi, wey! ¡Ahí, mira atrás, wey! ¡Pinches, man! ¡Aguanta, vino el қacıl! ¡Mmm! ¡Aguanta, ¡Aquí se mete! ¡Aquí se mete! ¡Aquí se mete! ¿De dónde? En la torre, en la torre ¡Ahí Lulú, cuidado! ¡Ah buenísimo! ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! ¡Venganza! estaba en la pendeja como estaba como vientos de los mocos y me lo cayó marqué un destino y luego el cagado venganza si, esta es la venganchación la venganchación a verle son nueve este es la venganchación quítale más, quítale más la venganchación la venganchación y ahí, hijo de su madre ya valió al de atrás no, Tsunade por eso, ¿ya me vas a estar regañando? si, regáñala, regáñala porque se va sola hasta viene de que le hago la rematación y la 13-14 a la madre corre, corre corre, corre ¿tiene uno? ayúdenme, nos quedan dos quedan dos, quedan dos estoy corriendo no, 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 no venganchación espérame, güey no, no, no no, no no, no estamos andando bien hambreados hay uno aquí hay máscara por si ocupan si vale, 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 vale vale, vale, vale vale, vale, vale si, 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 si aquí, 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 aquí hay un destino son dos en verde, ¿verdad? si, aquí tengo uno abajo también ah, ya lo sentí, ya lo sentí no, 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 no te cobro, te cobro, te cobro, te cobro te cobro, te cobro pues, que hinchamadre me naipió bien bonito en el mismo entrando en el área me voy, ya voy voy, voy voy a hacerme para allá, para la orilla de la puerta no viene, no viene, no viene que suerte tengo yo, que suerte tengo yo la carrera, la carrera, lo ve y sube, está bien, rostro, pero no objetivo de recompensa marcado, a más tarde tengo en contacto un equipo enemigo nos está rastrando, tengamos cuidado ay, no, 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 no no, 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 no me agarraron el bucaque y me dieron un snipazo para el Free Fire que no era para mí ah, sí, sí, era para mí ah, sí, sí, era para mí ah, sí, sí, era para mí marcando nuestro punto de encuentro marcando nuestro punto de encuentro ¡pantado! ¡espegando! ¡haz, que significan! Sigue en serio y se reo Agarre... 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 de nuevo y vuelan... No hay un güey acá arriba... Vigilar, el resurgimiento está por acabar UAB enemigo activo Ya son finalizadas, los precios volvieron a la normalidad UAB enemigo activo UAB enemigo Soy BUD Nosotros estamos en donde nos mataron ¿La tiene? ¿La tiene? ¿Aquí va? ¿Todos aquí? Ah, ya, ya vi, ya vi Ya está andando a la madre ¿No subo a la torre? ¡Tanto, contanto! ¿Cuál torre? ¿A quién está la torre? Tiempo de contrato agotado Perdimos el objetivo No lo veo, no lo veo ¡No, no creo! Ah, no quiere sonar más Una bala ¿No va a ser aquí? No ¿Parte de arriba? Ah, no lo veo, no lo puedo rematar, güey Ah, buena, buena ¿Cómo no lo veo? Sí, me ha llegado, me ha llegado a revivirlo, güey Mismo campero te mato Sí, ya sé ¡Lanzando una de fragmentación! Tengo arriba de mí ¿Qué estoy taticando? Sí, pero te estoy tratando Arriba de mí A ver si le puedo caer y matarlo, güey A ver, déjame ver Si lo ves, márcalo, güey Bueno, no lo veo, güey Ay, Dios Yo tampoco lo miro Pero ahí está No, creo que ya no está, güey No, ya no, creo que ya no Se aventaron para enfrente, ¿no? Sí ¿Se está subiendo? ¿Y el otro? ¿Aquí arriba? Póngase en pie ¡Voy, estamos a la primera línea! ¡Ven por ellos! ¿Aquí, güey? ¿Encontré equipo? Aquí está, güey Aquí va, aquí va, aquí va, aquí va ¿Pasé un destino? ¿Pasé, Tiling? Está una pinche bala, güey Yo también lo rompí, güey Aguanta, 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 aguanta Porque hay gente Yo bajo, yo bajo Yo bajo Oh, ay, quédate Más para atrás, más para atrás Ah, más para atrás Hasta la puerta Allá Eso Ahí mero Punto de encuentro establecido Ojo, en la tienda Uy No se nos va ¿Pero, de dónde? De arriba, güey Sí, lo maté Sí, lo maté, lo maté Al de arriba Ya no salí Ya no salí, sí, ¿no? Quedaste entre los diez mejores ¿Me acaso a salir de la tormenta, no? Traigo más, caigo Pero no, sí, no 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 No, ya no venga Ya no venga Ya no venga Estoy de arriba Ya no venga Ok Me dio dinero Les quedan cinco ¡Tú! Les quedan seis Hay dos arriba Solo creen en cinco ¡Ah! ¿Cómo se hubo? Diez bajas, powerbindic No me chiste Vienen los de arriba, güey Se me hace que son los que están conmigo arriba ¿Tienes que estén ahí? Sí ¡No para mi disparate! Bueno, bueno ¿Dónde se murió este, güey? ¡Ya lo vi! ¡Vamos, ahí vamos! Sal, sal, sal Sal, sal, sal Sal, puto, vas Tienes que salir ¡Tienes que salir! ¡Vámonos! ¡Córrele, córrele! ¡Ay, no mames! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡Es hermoso, hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Belísima! Este ya te invito, este ya te invito a sonar, ya te invito, ya te invito, este ya te invito. Ni pedo. Quedamos en buen lugar, pa, después de esta. Te invito. Me gustan los hombres altos, altos, y mira, ve, despilparrador, que cuando yo le digo, pásame 5 mil, a perro. Y él me dice, toma 10 para que te compres 2. Eso es mentira, chico. Eso es falso. Eso es mentira, eso no es falso. Corre. Esperando despliegue, aprovechemos para prepararnos. Enemigo entrando en el área. Marca todos puntos de reunir. Enemigo entrando en el área. Los mataste porque están parados. Acá. Hayan... Soldado enemigo cerca. No más entrenamiento. Llegó el momento de la verdad. Ahora sí, muchachos, muchachas, muchachas. Vamos para la vi. Ahora sí. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Vamos para la casa del... Para la casa del... Para la casa del... Los mataste. ¿Qué es eso? Lo demolé. ¿Qué? Es como que me vas a amargar, chico. ¿Aseguramos la cara? Tampoco no me escuchaste. Debemos matar a todos Ah, ya le toca, ¿verdad? ¿Le encargaste a Chito? Objetivo de la recompensa activo Ah, ok, bajo, bajo UAB haciado arriba Ok El objetivo parece ser activo Hay un parámetro, ¿verdad? Ah, ok, ok Ya voy, ya no hay un parámetro Ya viene, ya Órale, ya voy, ya voy Dos minutos, bye Ahí por la casa Sí, sí, hay como tres muertos de ahí, güey Se me quedó una bala, güey, literal una bala Vente, güey, se va para ahí en frente, ahí en frente Vente, vamos ¡Ajajaja! Vente, güey, sí, hay un parámetro Tienes una bala ¿Ves? Está bobao Vamos ahí, a la verga, vamos a sacar toda yo a la verga No, 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 no Lanchando, te queda de UAB UAB, el enemigo activo ¿Qué quiero? ¿Puedo acá? Mami No, mamá No, mamá No, mamá Chau Chau Bye, bye Yo dije Ahorita regreso mi racita Voy a cenar Provechito, provechito Gracias, saquen la win Sacamos la win Y si, fueron dos minutos, literal Ya no está el bimbo Ya, pero espérate ¿Quién quieres que te esté esperando? ¿Quién quieres que te esté esperando? Ah, yo no mando al chorizo Está acostumbrado, no te preocupes Está acostumbrado No mando al chorizo ¡Bájame! Pero somos cuatro, pinche juego ¿Qué quieres de mí? Tienes que expulsar a un jugador Ah, no me había marcado Ahí está Y sí, fueron dos minutos Sí, fueron dos minutos No manches, si me escucho bien Ah, porque a cerdas que nos amarran a cerdas Pinche Gabo, güey No hagas eso Ya sé Eso es muy peligroso ¿Yo qué? Fuiste tú, pinche puerco de galeana ¡Penseligroso! ¿Y así le quieres bailar a Lulu con tu eructado? ¿O qué? Va a bailar el sapito Y va a estar eructo y eructo Sí, va a estar como el sapito Eructando Va a bailar el sapito ¡Sapito! Ah, me galea No vas de mal en peor, güey También que ibas, güey Salió Salió lo naco de ti, güey Salió bien filosa la Lulu ¿Quién la viera tan seriecita? ¡Obin! Yo soy seria Pero no me hagan a la mano No, no quiero ver la segunda ¿Qué va a decir, güey? Bueno, si yo hago las últimas kills Aprovechamos para preparar Pero ahorita ya llegó el... ¡Ojo con sus gajas y con su budeo! Porque este es una de esas Trata de... Yo soy la mera ria Está diciendo el... Es este... Bien robalut Os sigues entrando al área Vigilen el cielo Ay, tengo que escuchar bien ¡Cámera Tsunadee! Llévanos a la... Yo no oigo al... Yo no oigo al... Yo no oigo al... ¿Qué hago? Aparece como si las hubieran muteado Es que te muteo por naco, güey Tsunadee, amas Sigue erudando, güey No, instiga, instiga A ver cómo eres, güey ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Me hizo donar de revista Resurgimiento A Chimical ¡No estamos aquí! Lasta de... Lasta de... No, la... Chimical Sobreviran para desplegar a los compañeros caídos Y consigan puntos para regresarlos más rápido Tenemos un equipo Chimical Soldado y venido cerca El objetivo principal es eliminar a los pies Miren atrás de mí ¡A la parte! ¡Está bajo juego! ¡Está bajo juego! Tengo uno aquí, güey Ay, hijo de... Perdón... Lo había agarrado ¡Para atrás de mí! ¡Uy! Le rompí a uno, güey Pero el otro estaba escondido, güey Ese no lo... Ese ni lo vi, güey ¡Sí! No, estaba escondido ahí donde se aventiste ¡Más lo mejor esta vez! Los dos ya necesitaron mis armistas, güey ¡Los refuerzos están en el camino! ¡Uvo a ver a diablo arriba! ¡Acapazarlos! ¡Soldato aquí! ¡Soldato en nuestro refuerzo! ¡Soldato en nuestro refuerzo! ¡Marcando nuestro punto de encuentro! ¡Se quiere entrar! ¡Preparando mina AT! ¡No! ¡Corre! ¡Soldato en nuestro from- ¡Soldato en nuestro momento! ¡Ascon! ¡Acapazarlos! ¡No me trutors! ¡Car accusations! ¡Array la mano AT! ¡Soldato en nuestro- Arriba de Starboard, ¿verdad? ¡Me dieron! ¡Ya te mataron! ¡Ah! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Patrulla Hostil! ¡Ya no traían placas! ¡No traían placas! ¡No traían placas! ¡Resurgiendo! ¡Ve por la venganza! ¡Ve por la venganza! ¡Fuerza! ¡Aquí va a ver! ¡Eremigo activo! ¡Objetivo marcado por un ataque aéreo! ¡Aquí Phoenix 3! ¡Ataque en camino! ¡El objetivo parece ser útil! ¡El enemigo sigue con vida! ¡Requímelo! ¡Sigue con vida! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Tengo contacto! ¡Aquí va! ¡Morazo! ¡La pinche caja que! ¡Cáiganle! ¡Cáiganle! ¡Mira donde cayó la caja! ¡No tienes gente arriba! ¡Tienes gente arriba! ¡No caigas por la caja! ¡Vamos a las nuevas zonas seguras! ¡Re desplegando! ¡Haz que signifique algo! ¡No mames! ¡Agaré la pincharma que no era! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Cáiganle! ¡No mames! ¡No sienten! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! No mames, Balu, bien sabroso, ¿vieron eso? No, pinche cabo, eres goto. Y le va a la América. Ojo. ¿Qué pasó? Me ofendí. No te estamos a subirles de corazón. Balu le va a la América, me imagino. No, no, hombre. No, hombre, pues que me viste jorobar las rodillas para atrás. A mí le va a salir al Pumas. No, yo le voy a... Yo soy cementera de corazón. ¡Está de más! Cementera. Cementera de cuna. ¡No manches, neta! ¿Por qué nunca pones nada de Cruz Azul? Pues porque hace mucho tiempo que no veo fútbol. Baile gratis. ¡Ay, baile gratis! ¡Ojo, baile gratis! ¿Para mí o yo voy a bailar? Baile gratis, por ser azul. No, yo te bailo a ti gratis. ¡Ah, va! ¡Tu pinche madre! Ya no te voy a cobrar, el primer va a ser gratis. ¡Primer estudio es gratis! ¿Ya ves, Tsunade? Tú ponte chido y vas a obtener buenas cosas. ¡Me botseó, cabrón! A ver si es cierto que me vas a invitar más de... El primer privado va a ser gratis. ¿Por qué nada más juegas hoy, este, Saldivar? ¿Mañana no trabajas? Seguimos equipamiento ya. Nos iremos pronto. ¡Ay, Tsunade, sin almas están rebañando! ¡Saldivar de troops! ¡Pampa! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Todo por concentrarme en su novia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No tengo dificultades de jugar a tres semanas, ha dejado demasiado trabajo y así ¿Mañana trabajas o mañana no? ¡Hostiles entrando al área! ¡Vigilen el cielo! ¿Alguien ha salido? ¡Lanzando a uno! ¡Hostiles entrando al área! ¡Vigilen el cielo! ¡Aquí tienes que estar tranquilo, güey! ¡Ah! ¡Es la botona de gamba! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. Solo tengo fuas para una sola cosa y ya saqué la win. Ya saqué, ya sacó la win del día, dice. Sí, ya, con eso me conformo y a mí también apoya que exigirme tanto porque... Y yo la gané. Yo la gané, yo maté a los últimos dos, hubieras estado orgullosísimo de mí. No mentira, ¿cómo estás? Soy una pinche de alta la guerra y de wey. Se me salió lo chitán. ¿Cierro un pariente? Se me salió, sí, sí, se me salió lo cierro un pariente. No, no ser patrones, estaría chido ser el amo, pero no, tengo la una responsabilidad. Resurgimiento. No, 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 no. Recomiendo que nos movamos. ¡No, no, no! ¡Es secreto, camiones blindados! ¡No, no, no, no! ¡Ese parece una buena zona de defenso! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, gracias por compartir! ¡Qué bonito hubieras visto a Tsunade! ¡Qué pasa esa madre de reconocimiento! Y me descubren y me tiran al piso. Me tiran al piso ya que me vieron. ¡No, manches! Dice el Gale No, 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 no No tenemos todo el día ¿Se está curando? No, no, no Salió por la ventana Y al mismo tiempo que yo iba a entrar Y me chico Que tengas Cuenta de like y compartidas Muchas gracias Es para ver Quedan 25 Todos vienen de acá Todos vienen de aquí Todos aquí Aquí todos están arriba Apistamos un millón de radar enemigo en el área Ahí, cabrón Te voy El gas se está aproximando Adónde vas, culero Ah, me espantaste No, 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 no No, no, no Yo me ganaron El otro pendejo, está atragado, güey. ¡Ah, es lo mejor esta vez! ¡Ah, es otro aquí por aquí! ¡Todo aquí! ¡Todo aquí! ¡Todo aquí! ¿Pero eso debo estar conmigo de aquí? ¡Ah! ¡Todo aquí el otro! ¡Todo aquí! ¡Todo depende de aquí hasta que los demás se redescreen! ¡Ándale, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡Uno de tus aliados volvió al juego! ¡Tugiero recoger esto! ¡Armamento alzado dentro del pelotón redesplegado! ¡Ay! ¡Tranquilos, guacho! ¡A las armas! ¡Tengo contacto! ¡Déjeme su dinero, cámara! ¡Ya se las hagan, morros! ¡No sé! ¡Marcando nueva zona segura! ¡Mantando al pelotón! ¡Está roto, está roto! ¡Mantando de aquí! ¡No, cabrón! ¡No, pero por qué cayeron allá si les estoy diciembre! ¡Ah, que aquí está la cajita, mija! ¡No, pero pues ya tenemos el dinero! ¡No! ¡No! ¡Imita de por atrás! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡Aquí está la caja, que ahí voy! Y yo, dice, es que aquí está la caja, Lulú, y ahí voy, como wey. Y yo, ah, sí, bueno. Ah, ¿quién va? ¿Quién va como quiere? ¡Ah, por eso! ¡Cámara! ¡Tú mueves una rueda! ¡Ah, Dios mío! Cámara, cámara. Yo dije, no, ahorita. Una, dos, tres. Once, doce, una. Niño, niña, niño. Niño, niña, niño. Prararam, pam, pam, pam. El galí ya se fue, dale, pa' atrás, Lulú. ¿Se fue el galí? Ni a Dios dijo la porquería. Ya estoy acostumbrada a que me dejen así. Te abandonan todos. Me abandona y sin decir adiós. Sí, son todos los hombres. ¿Por qué? Es que acaso nadie me quiere. ¿Tienes alguien más? Ya le dije a Bimbo a ver si entra. Ya va a sacar, ya va a sacar su partida. Ya vamos a sacar, ya va a sacar su partida. La gele. LULU ¿Catánful? Sí, está esperando a alguien, gordo Ah, gracias Te dije, de nada Y que no entre el mismo, ahí está el mismo ya Ya, pero, ¿no me encuentra o no sé? Ya lo invité, ya lo invité Ah, sí, porque a mí no me sale A mí me sale desconectado, pero lo puedo invitar Ah, ¿por qué a mí no? Ya apareció desconectado Listo, ya soñó Ay, güey Venimos detrás, güey, güey, no la vayas a cagar, por favor, eh No digas Eso no me lo digas a mí, güey Eso lo digo a ti, güey Siempre que veo contigo siempre la cagas, güey Ah, ya la resuelto Ah, por eso Sin agraviarte No, es que saque mis hacks No digas, Mary Jane, si eres casada Es para hacer dramas, Aníbal Es para el efecto dramático Sí, güey, eso lo digo a ti, güey ¿Me lo dices como mi amigo o como mi jefe? ¿Quién están? Aparte de Lulu Tuna de Tuna de Es que si no está Mila no entras Ay, yo ahora cuando ya he dicho eso, güey No, no lo has dicho Lo haces Yo No, no, no No, no, no Enemigo entrando en el área, esperando despliegue, aprovechemos para prepararnos. Creo que tengo grasa en los lentes, ah, por eso no veo bien, jaja. No mames, güey. Ay, güey. Qué estrasadoras bugeadas. Yo digo que Smade se va a ir a Extraordinario, su primer Extraordinario. No mames, güey. Ay, ¿verdad? Suena como gelatina a las estrasadoras bugeadas que tengo en la... La maladre. Mamá, escucho borroso. Cabo. ¿Quieres verla, güey? ¿Quieres verla, güey? Ah, gracias. Ah, la arma. ¿Y el arma? Ya pensaste de cochino, güey. Sí, cabrón. Es horario todavía de niño, ¿sí? Sosiegate. Ahora yo cuando he sido cochino, güey. Ya, ya acaba el galeano, güey. ¿Cuántas lindas tú? ¿Cuántas lindas? Una linda. Nomás hemos saltado una. A ver. Se escucha como gelatina a las bichas estrasadoras. Ya, ya, ya. Ay, con pistolita. No, ni merdas. No, ni merdas. Con lo que sea que agarra. Padres. Ya, ya, ya. No, güey. Sonido. 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 No, pues me fue mejor en la otra plataforma en definitiva. ¿Y el galeano que ya se fue? ¿Quién? ¿Para cenar, dijo? ¿Quién se fue? El que tiene garantía, pero... ¿El que me iba a trolear? Me iba preguntando. ¡A bailar! ¡Ah! ¡Trolear, chinga! Cuando dije trolear... ¡Pinche sorda! No, es otra otra cosa. Aparte de... Dijo con C. ¿De ciega? ¡Sorda! Es que el galeano le prometió no sé cuántos bailes. Con su pancha chelera. ¿No? Con su pancha chelera. ¿No? Le va a echar todo la cartela. Vamos a la casa de... ¡Avate, avate, avate! ¿Aquí dan pan? No, aquí nomás... Para que no escuyes alfila, dice mi pobre. Resurgimiento. El resurgimiento de gas morirá. Así que corramos hacia la zona... ¡Qué no chido, eh! Que luego me regallen a mí. No voy a decir nombres. ¡Ay, Dios mío! Los angiados caídos. No me regallen. A mí me digan nada, ya lo ven. Ah, ya, porque no voy a despedar, ya. Teo, Teo. Pasando un puto de ruido. No me digan nada, eh. ¿No? No me he tratado. No me he tratado. ¡Al ataque! ¡Al ataque! ¡Ay, Shane! Mi novia me defiende. Vale. Uno eliminado. Me falta otro. Defiéndase usted, morro. Ahí va, ahí va, ahí va. A este lado. Ya nos perdí. Yo también, yo vi. También lo vi. Lo vi, Doc. ¿Marcas esa? Sí. Nos perdí. No me dejes pinche bingo, eh. Te voy a dejarlo. ¿Ostina? ¿No? 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 No, 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 no. ¡Postito! Vale. Vale, pero no. ¡Ay! ¡Lulú, ahí está! ¡Marcando uno, Phil! ¡Anda, eh! ¡Sonale! ¡Ahí lo tienes, güey! ¡Aquí, vos! ¿Vale, aún abajo? Sí. ¿Por abajo, Lulú? ¡Así que salió! Los refuerzos están en camino. Me hubiera metido mejor porque... Me vi que lo estabas ejecutando y me fui. No te lo quise robar. ¿Qué venía persiguiendo? ¿De qué rato? ¿No? ¿No? ¿No era? ¿Cuarto? ¿Tres? Estaba persiguiendo un moncito. Yo creo que iba corriendo. No estaba, no estaba en el envigo. ¿Viene la puerta? ¿Viene la puerta? ¿Alguien ya pasó por aquí? ¿Aguien? ¿Está roto? Me salveré un pelo, güey, un capelo. No, no me saldé. ¿Me lo mataron? Yo no maté, yo no maté. Ya más arriba, güey. ¿Qué empezaste a la acción? ¿Hay otro arriba? ¿De ese lado? ¿Parte un buen punto? ¿No se puede ir por atrás? Ya creo que estrigue de armamento. Ya mismo, arriba. De arriba. Sí, ya lo vi. A todos, de arriba. Faltan 100 palacados. Ah, ya lo vi, ya, ya lo vi. Espera, ya lo vi. ¡Avanzando, que le he ido! ¡Rastreando! ¡Rastreando un hostil! Arriba, arriba, arriba. Está arriba, Lolo. El objetivo permanecer es el hostil. Ahí sigue una. Acá está de arriba. A ver, a ver A ver A ver A ver ¿Lo rompí? ¿Se cayó? ¿Está roto? ¿Está roto? ¿Está roto? ¿Está roto? No, güey, me llegó otro Me llegó otro, me llegó otro, vete, vete, vete Vete a cabo No, no, no me rompí No, no me rompí No me rompí ¡Ay! ¡Ay! ¡No! 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 ¡Hincha perro! ¡Pero volveremos más fuertes a mí! Efe ¡Ay! Chavos, yo también me paso a retirar Voy a ir a comprar algo para cenar Son las 9 y cuarto aquí en mi pueblo Si no, me van a cerrar Muchas gracias por las partidas Gracias, Tuna Ahí estamos Chicos, me paso a retirar Muchísimas gracias por haberme acompañado Gracias, gracias, carnal Aquí dan pan, carnal Camara chicos, muchísimas gracias Nos vemos mañanita Recuerden a las 12 del día Vamos a estar por la morada Así es que espero que me acompañen Les mando un beso, cuídense mucho